El apoyo es mucho mayor y se siente mucho mejor. Las madrugadas, cuando la noche no estaba emocionando, pero ver que a pesar de todo eso se pudo lograr por lo que estuve esperando, uno se siente muy contento. ¿Qué es lo próximo después del descanso? Me imagino que viene un descanso. Pues viene un descanso, ya después del descanso me sentaré con mi entrenadora a ver cuáles son los planes para el próximo año. Pero ahora de verdad que no quisiera ni pensar en eso, porque ya quiero un descanso de natación por un tiempo. Porque ya fueron muchas, muchas veces de un entrenamiento de verdad, bastante estenante, bien cansado. Que necesito esta vacación. ¿Un mensaje a la juventud que está subiendo ahora mismo? Pues a la juventud que se mete en los deportes, que los grupos que uno ve cuando uno sacrifica son muy bonitos, no digo que es fácil. El camino es bastante difícil a veces para lograr estas cosas, pero todo se puede hacer. Yo lo hice aquí, yo no había tenido que irme al extranjero, solamente me pongo esto a ir a casar y todo se puede lograr. Gracias.